Música Hay tópicos sobre la composición y la música que parece que solo se puede componer y tocar de noche y eso, partidos, partidos, pero nosotros funcionamos así, por la mañana en el local y luego por la tarde pues cada uno en casa o grabando o haciendo una letra o arreglando una canción, es nuestra forma de trabajar Todas las mañanas, 10 de la mañana aquí y hasta la una y media, dos 10 de la mañana como si fuera, además, 10 de la mañana al madrugado Aquí se levanta a las 7, ya que sí, porque no Pero bueno, es que tenemos un horario, vamos Un salto al vecino Por robar un pétalo mayor Contrar de vuelta al paraíso Por escribir un beso esta canción ¿Cómo hacer mi lucha de primera? ¿Cómo hacer mi lucha de primera? ¿Qué fin? ¿Cómo hacer mi lucha de primera? ¿Cómo hacer mi lucha de primera? ¿Cómo hacer mi lucha de primera? desde que se hace que ella quiera No afecta la voz, la voz sigue en su salta, pero la banda apoya para el sol. Si te lo sabes, ahí tengo entonces. Hacemos el último estribillo. Después del panón. Espera, Álvaro, ve un poquito aquí a Pablo, sube un poco, pero no de aquí. No, 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 no. No, 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 no. Una, dos y tres. Cuidado. Chao. ¿Cómo se ve una camisa? ¿Cómo no se ve una camisa? Joder. ¡Hala! ¡Qué desastre! Así. Total. Nada. Pero bueno, lo importante no está yo creo que es la ropa, ¿eh? En nuestro caso, no vendemos discos por ser guapos, sino a pesar de nuestro aspecto. No puedo. Nos robamos todos con los ordenadores a cuesta porque cada uno ahí en el estudio tenemos como un... Cada uno tiene su mini estudio. Cada uno en su cuarto, entonces por muchas veces nos evitamos esa especie de pánico que da el botón de grabación encendido. Y la Karen ahí es mirándote mientras tocas, que es como una bolsa de terror. Entonces grabamos muchas veces, pues eso. Cada uno en su cuarto se pone el... Claro que esto es con los teclados y con las cosas, lo grabas ahí y lo llevas en un CD al... Digamos al Pro Tools, que es el sistema central. Entonces cada uno, eso, vamos construyendo sobre la base que nos graba Rich en el estudio, con la batería. Y vamos poniendo las... Cada uno su pista, cada uno su... Eso, su... Lo suyo, vamos. Sobre todo, una de las... De las mayores ventajas que tiene Du Manoir, que es que... Estás muy cerca de casa, pero a la vez estás en un entorno... De aislamiento total, porque estás en medio de la Campiña, el pueblo más cercano, que es León. Está cerca, está 5 kilómetros así, pero es un pueblo de 150 habitantes. O sea, tampoco... Tampoco es una urbe así... Y viene muy bien, la verdad. Viene muy bien para centrarse un poco en... En eso, no tener ningún tipo de distracción cerca, ni... Ni distracción, ni personas, ni nada. O sea, o no más cerca de lo que tiene que estar. En general, todo está muy bien y todo ahí, siempre hay un muy buen ambiente, siempre... Está muy bien, pero bueno, hay momentos también duros, ¿no? La grabación y lo que es esta vida también hay momentos pues... En soledad, hay momentos duros también, pero bueno, afortunadamente siempre... No sé, por eso creo que es fundamental, ¿no? Que nos vivimos bien y el cariño tan grande que hay entre todos. Si no sería prácticamente imposible, creo que para nuestra forma de ser, creo que sería imposible si no hubiera tanto cariño entre nosotros. Bueno, impresionante, estoy muy feliz, feliz. Bueno, este edificio me encanta, me parece ser súper mítico para nosotros, o sea, huele a Dumanuar, es Dumanuar... Oler a Dumanuar duele... Es una pasada y estamos felices totalmente, con unas ganas increíbles de ganar un disco y felices, felices. Pues ahora tengo que sacar todas las cosas de mi coche, que eso es... Bueno, os voy a enseñar... Esta es la sala de... ...de relación. Aquí se monta toda la batería y todo ahora. Es Nigel haciendo el tonto, intentando tocar Coldplay. Y aquí dentro, esta es la salita donde yo grabo, en las pequeñas, que a mí me encanta porque es pequeña, a mí me gusta cantar en sitios pequeños. Entonces... Estaba la luz por aquí, esto es donde yo canto, y bueno, a mí me pongo aquí las letras y cosas, y bueno, de verdad que no traigo nada, aparte de las letras y eso. Y eso es... Yo tengo las murciélagos, o sea que... Aparatos de aparatos... Ordenador... ¿Lo ponen? Vemos, a ver. A ver cuál tiene mesa, o una mesa, o... Sí, vamos, hay que repartirse en mesas para... Sí, una mesa. Si necesitas una mesa, me lo dices. Sí. Vale. Vale. No hay ningún problema. ¿Más a cambiar? Sí, por favor. Sí, por favor. No lo ves, ¿no? Igual con esta y esa hago. Por eso estamos... Vale, 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 entonces la devuelvas a Nayer, vale. Sí, 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 sí. Espera, Sam, tú igual, tú... ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿De verdad? ¿Quieres sitio? ¿Quién si está de Nayer? ¿Quién si está de Nayer? Yo creo que con estas dos años de sobra. Dos. Pues en lugar de ir a donde nos vamos a comer, a ver la tele y eso, a donde diar. Venga, venga. Tenemos salita de estar. Sí. Entonces esto pertenece a mis límites. Entonces tú fíjate qué ideal con nuestra tele, con nuestro DVD... ¡Joder! Falta la Play, lo único. Y ya estamos. ¿Pero nos traemos? ¿No habéis traído la Play? Sí. Pues enchufamos aquí la Play... Oye, este salóncito está muy guay. Este es buenísimo. Xavi dice que vamos a ir al otro, que es el mítico, pero vosotros venís aquí. Vale. O sea, no le hagáis caso a Xavi. Vale, no le hagáis caso a Xavi. Vale, no le hagáis caso a Xavi. Vale, no le hagáis caso a Xavi. Hame caso a mí. No, no. Aquí está guay. Aquí está guay. Aquí está guay. No lo sé. Este, no le hagáis... Es que te estoy oyendo. Pues óyeme, no me importa decir toda la cara. Este es el lugar. Mira, la tele de plasma tenemos. Tenemos dupe de... ¿De plasma? Bueno, de plasma. Plana. Es plasma. Es plasma. Tres balcons. Tres balcons. Tres balcons. Son iguales, pero... No, que no es el tema... Es mucho chupete. ¿Él? Muy bien, ¿eh? Ole, sex. Alguien va a romper seguro, ¿eh? Lo más importante es la red, ¿eh? Para tener alguna duda. A ver. Todo esto para jugar un dos contra uno. Pero esto es... Pero esto es... Casi en la piscina, ¿eh? Lo de la... Casi en la piscina. A la piscina. ¿No? ¿Lo de qué? ¿Has comprado esto en una tienda de bromas? Algo. Es como un... Un trick store. Yo creo que se ha metido. Los... ¿Dónde te pensó? Ah... No paga mal... ¡Defens! Eh... Como esos cuadros que aún están por colgar... Como el mantel te la hacen nadie ayer... Siempre esperando que te digan... Me he levantado un curso de dedicante El Gallo, pero bueno, ya estamos ya en hora total. Ellos se levantan, nada. Yo creo que no tardarán ni a nada en venir. Como para las 10, como muy tarde, están todos despiertos. Buenos días, 14. Buenos días, mayor. Nos vamos levantando, no todos a la vez, sino un poco en función de quién tiene que grabar o... Pero alrededor de las 9 y media, 10, nos levantamos todos y estamos ya... Los que tienen que ir al estudio, pues al estudio. Y los que tienen que grabar en los cuartos, pues están trabajando en los cuartos. El plan de trabajo normal consiste en untar la mantequilla de... El croissant de mantequilla. Aplicar luego una capa de mermelada y degustir en bollo. Para esto usamos el 98% del cerebro. La primera media hora de vigilia. No, 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 no. Bien, vamos a la próxima, prueba un doble, un doble de subido, pero con el corte, ¿sabéis dónde viene? Sí, bueno, antes de la parte C viene, sí, 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 antes de la parte C viene, no le vale. Es que lo he dado. Vamos a hacerlo más rápido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sé que quiero contigo ¡Gracias! El castelo me saliente El estreno del momento que la vida vive Entiendo que la nara para Nara no que condena Pero no me pidas que pueda vivir Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Me vuelvo pequeña y menuda La noche que sueñes se burla Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, bien? Es que esta la tengo mucho más pillada Pero va a ser todas las que muñecas Es que muñecas va a ser un poquito chunga, ¿eh? Cada vez que la cantas, la cantas mucho mejor No, porque me suelto Me suelto la melena Esto es un training Es training Es training, es muy pailloso Nos pueden salir con tiempo Voy a escuchar, si nos importa Un segundito, mira mis cuatro chicos que monos aquí Vale, a lo cual Vendo el inventario de recuerdos De la historia más bonita Que en la vida escuché Vendo el guión De la película más triste Pase corto Pase corto Pase corto Pase corto No, pase corto Es que si puede, ¿eh? Hay que podérselo Qué cabrón Mira, Mayer Es Mayer Es nuestro productor Cuando no graba discos Juega fútbol en el Chelsea Sí, sí, sí Eh, dale A ver ¿Hacemos...? ¿Desde octavos? Sí Sí Sí, ¿no? Enchufamos Lo encendemos No creo, ahí estamos Y una vez afinados Nos enchufamos al aplicador Abrimos el Standby Descambio Descambio Y la vez Enchufamos Y la vez Díaz Pues nada, nos vamos nosotros a hacer, no sé qué la vamos a hacer, pero vamos. Está bien, eh, está bien para probar, ¿vale? Vamos a verla, ¿vale? Me dejé llevar por una tontería, pensé que te quería un poco más que a mí. Un poco más que a mí. Un poco más que a mí. Al final ya ves. Bueno, vamos a grabar esta. Venga. La probo encima, eh, para ver cómo queda y oímos. Me dejé llevar por una tontería, pensé que te quería un poco más que a mí. Venga, grábame las cuatro seguidas, ¿vale? Porque esta tiene mucho sentido que tú tocas, a ver. Venga. No hay más que invadir un laberinto, la nostalgia se hizo con mi corazón. Y aunque aparezco, tengo ojos, tengo oídos. Si te queda el sentido, el sonido y el color. No hay más que invadir un laberinto, el sonido y 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 el sonido. No hay más que invadir un laberinto, el sonido y el sonido y el sonido y el sonido. Mira, qué guay. Cuidado que cortará, eh. Por un momento, se puede cortar eso, eh. Sí. Mira, dos. Joder, tío, me tira. ¿Estás cargando la capa más? No, 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 no. Aritz, Aritz, una pregunta. Mira, qué guay. Qué pasada, tío. ¿Qué hace ese tronco en la mitad de...? No, no lo comprendo. No lo sé, no lo puedo imaginar. No lo puedo comprender. No, 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 no. Tengo muchas ganas de llorar. Me da mucha pena, siempre que me voy de Dumanuar, siempre. Me voy llorando. ¿Latamos al coche y nos vamos? ¿Latamos al coche? ¿Latamos al coche y nos vamos? ¿Latamos? ¿Latamos al coche y nos vamos? ¿Latamos? 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 Es como Hamlet, como Toys R Us Esto ya gusta más que todo lo mío, todo lo que tengo ¿Un Manley de esto? Qué pasote Tan despeinado sin arreglar Te has tirado, te has tirado menos arreglar Joder, pero que me estaba moviendo el micro, Pablo Que me ha descentrado, tío Que me registren O sea, que fuerte, vamos Que me registren Dale, no pienses No me muevas el micro de la cámara, yo... Que me registren A lo mío No le he visto nada, eh San Martín, por favor, ¿puedes dejarte la gracia, por favor? Arreglar Vale, no, es que no me voy Es que es una mierda, ¿me entiendes? Siete horas para conseguir hacer una frase de un coro, ¿entiendes? Burro Burro Arriborriquito que llegamos Venga, a mí Nada, que me registren Sois lo peor Bueno, muy bien, eh Muy bonito el coro Uy, una armonía... Pues nada, me voy para casa ya, estoy... Una armonía fantástica Mira, me escriben, sí, sí, me escriben personas, ¡vamos, chavales! ¿Cómo vas, Alvarete? Bien Bien Sí, nada, aquí hablando con los fans Cuidando a los fans Con los fans y los pepes ¿Con quién estamos hablando? ¿De dónde es? Pues tenemos aquí, tenemos a la presidenta del club de fans de Colombia ¿Con dónde? Tengo la presidenta de una de las administradoras de uno de los clubes de fans de Argentina Sí Sí, que dicen, ¿hay expectación ya con esto? Pues sí, sí, mira, en casi todos los nombres pone aquí, pues mira, Pau Guapa, muñeca de trapo Qué ganas de ver muñeca de trapo, muñeca de trapo, a mañana mejor Se enteraron súper rápido, además salía ayer la noticia y todo el mundo se enteró en nada También ha salido la carátula que venía la letra por detrás También está por internet dando vueltas Y hay gente que tiene estrofas enteras Álvaro hace muy bien esto de los fans y cuidarnos a los fans en internet Es el encargado del grupo de... Es que no lo puedo evitar, cibernéticamente me comunico Sí, sí, sí Siempre se me abre bien Bueno, dos de los cuatro... Muñeca está Sí, muñeca está Luna Luna Noche Y a ellos les gusta Chute No sé, escucha tú, jefe Te explico una cosa Bien Hay unas voces que salen como maqueta Porque estamos trabajando un poquito... Son maquetas, de hecho, porque no he grabado esta Sí, un poquito Pero cuando escucha, lo sé que tú... No es pre para oír nada más Es pre todo Pero está... ¿Los instrumentos están todo grabados? Más o menos 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 Mi voz Nos escucha cuando a gritos pide que me haga mayor Y aunque sea que nuestra historia es la que nunca pudo ser En algunos de mis sueños se valiente es tu papel Y una vez duerma mi cabeza tomaré tomando el corazón Si sabes que en calle de noche me se desvuelve a pensar Que me quedan en mi luz Que bonito está Me encantan las guitarras que te cagas Están preciosas como son Hagan un montón Que lo que vamos a hacer ahora lo primero son todos Saludos para América, para México, para Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, todos los países Hola yo soy Pablo, soy Sepia Yo Álvaro, yo Aritz Yo soy Amai, a todos somos la oreja de Van Gogh Y queremos presentar en Match Music nuestro último disco, Guapa Yo soy Amai, a todos somos la oreja de Van Gogh Y queríamos presentar en Vivi Música nuestro último disco, Guapa Y queríamos presentar en Fashion TV nuestro último disco, Guapa Hola soy Sabi, yo soy Aritz, John Pisco Sauer, yo soy Pablo Yo soy Amai, a todos somos la oreja de Van Gogh Soy Sabi, yo soy Aritz, yo soy Álvaro, yo soy Carmen Yo soy Amai, a todos somos la oreja de Van Gogh Y queríamos presentar en FM La Cien Somos la oreja de Van Gogh y queríamos presentar en FM Hit Pop Radio, 40 principales, Radio Disney y nuestro último single, Muñeca de Trapo. Un besito. Un besito. ¿Qué pasó? Se acabó muy bien. Se acabó sin darme. ¡Y te tiró! Cinco millones de discos vendidos, 51 álbumes de platino, 8 de oro, 13 canciones nuevas en Guapa, lo nuevo de la oreja de Van Gogh, se presenta ahora estreno en exclusiva en los 40 con Muñeca de Trapo. Como esos cuadros que aún están por colgar Como el mantel de la cena de ayer Siempre esperando que te diga algo más Y mis sentidas palabras no quieren volar Lo nunca dicho se disuelve en ver Como el infiel dice nunca lo haré Siento que estoy en una cárcel de amor Me olvidarás si no firmo mi declaración Me abrazaría al diablo sin dudar Por ver tu cara al escucharme hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son los cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón lleno de pena Y yo no me lo que te trato La noche hay y me soura No me lo que quiero Música A mí, me recuerda mucho a ti